Amemos no de corazón, no de labios ni de oído Amemos no de corazón, no de labios ni de oído Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre preparados ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no estás reconciliado El hombre de Galilea va pasando ya El hombre de Galilea va pasando ya El hombre de Galilea va pasando ya Déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe la bendición Déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe la bendición Déjalo que te toque, déjalo que te toque Déjalo que te toque y recibe la bendición La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz Ebenu shalom, 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 malajer La paz esté con vosotros La paz esté con vosotros Que con vosotros siempre, siempre esté la paz Ebenu shalom, 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 malajer En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Puede cambiar, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Cuántas veces quisiste amar 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 Y no sabías y no sabías perdonar Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar Cuántas veces el amor de Jesús Cuántas veces lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Cuántas veces lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Cuántas veces lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Por esas calles Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Oh Jerusalén, qué bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles yo voy a caminar Calles de oro, mar de cristal Música En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón Música Vamos escalando perdaños Vamos mirando esa cruz Sigamos el camino angosto Que con Cristo es mucho mejor Vamos escalando perdaños Vamos mirando esa cruz Sigamos el camino angosto Sigamos el camino angosto Que con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Me siento débil Y ya no voy a escalar Alzo mis manos al cielo Viene Cristo y fuerzas me da A veces me siento débil Ya no quiero escalar Alzo mis manos al cielo Viene Cristo Viene Cristo y fuerzas me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Ya viene la recompensa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús, me levantó y me libertó, mira lo que hizo mi Jesús. Me levantó y me libertó, mira lo que hizo mi Jesús, caminando por la senda voy, caminando por la senda voy. De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy, de prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy. El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está. Jesús lo venció muriendo en la cruz, el enemigo ya vencido está. Música Quita la piedra, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca, no podrá correr Quita la piedra, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca, no podrá correr Música Quita la piedra, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca, no podrá correr Quita la piedra, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca, no podrá correr Música Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Tú lo sabes mi señor Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor Esa iglesia vivirá Esa iglesia vivirá Esa iglesia vivirá Tú lo sabes mi señor Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Tú lo sabes mi señor Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol, a la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar, venceremos. Orando sin cesar, venceremos. Para poder vencer, necesitas el poder. Orando sin cesar, venceremos. Venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar, venceremos. Orando sin cesar, venceremos. 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 Para poder vencer, necesitas el poder. Orando sin cesar, venceremos. Venceremos, venceremos. Porque Él está conmigo. Venceremos. Porque es mi amigo fiel Venceré, venceré, vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Venceré, venceré, vencerás, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Cuando un pueblo se humilla ante Dios Cuando un pueblo se aparta del pecado Dios escucha todo nuestro clamor Y Él sanará la tierra que me ha dado Cuando un pueblo se humilla ante Dios Cuando un pueblo se aparta del pecado Dios escucha todo nuestro clamor Y Él sanará la tierra que me ha dado Me sanará, me sanará Si yo busco a mi Dios me sanará Me sanará, me sanará Si le clamo y con fe me sanará Me sanará, me sanará Si yo busco a mi Dios me sanará Me sanará, me sanará Si le clamo y con fe me sanará Cuando un pueblo se humilla ante Dios Cuando un pueblo se aparta del pecado Dios escucha todo nuestro clamor Y Él sanará, me sanará Y Él sanará, me sanará Cuando un pueblo se humilla ante Dios Cuando un pueblo se aparta del pecado Dios escucha todo nuestro clamor Y Él sanará, la tierra que me ha dado Me sanará, me sanará Me sanará, me sanará Si yo busco a mi Dios me sanará Me sanará, me sanará Si le clamo y con fe me sanará Me sanará, me sanará Si yo busco a mi Dios me sanará Si yo busco a mi Dios me sanará Me sanará, me sanará Si le clamo y con fe me sanará Si me importa la iglesia que vas Porque todas no somos igual De todas las iglesias del mundo A mí me gusta la pentecostal Porque allá hay gozo, hay alegría Allí se siente el Espíritu de Dios Porque allá hay gozo, hay alegría Allí se siente el Espíritu de Dios Si me importa la iglesia que vas Porque todas no somos igual De todas las iglesias del mundo A mí me gusta la pentecostal Porque allá hay gozo, hay alegría Allí se siente el Espíritu de Dios Porque allá hay gozo, hay alegría Allí se siente el Espíritu de Dios Porque allá hay gozo, hay alegría Allí se siente el Espíritu de Dios Porque allá hay gozo, hay alegría Allí se siente el Espíritu de Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada, ni con ejército Más con su Santo Espíritu No es con espada, ni con ejército Más con su Santo Espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Más con su Santo Espíritu Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Y esas almas se salvarán Más con su Santo Espíritu Más con su Santo Espíritu Más con su Santo Espíritu No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que haces tú Más con su Santo Espíritu Más con espada, ni con ejército Más con su Santo Espíritu Más con su Santo Espíritu Más con espada, ni con ejército Más con su Santo Espíritu Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, más con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, más con su Santo Espíritu. Y esa iglesia se moverán, y esa iglesia se moverán, y esa iglesia se moverán, más con su Santo Espíritu. La madrugada aún estaba oscura, y yo buscaba el rostro del Señor. La madrugada aún estaba oscura, y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en Ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en Ti. La madrugada aún estaba oscura, y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, la madrugada aún estaba oscura, y yo buscaba el rostro del Señor. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en Ti. Señor, Señor, ten compasión de mí, resuelve mis problemas, que yo confío en Ti. Dios tiene un barco que navega en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco que navega en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco que navega en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Dios tiene un barco que navega en alta mar, y Jesucristo es el capitán. Los marineros que navegan a su lado, son aquellos que han lavado su negro corazón. Los marineros que navegan a su lado, son aquellos que han lavado su negro corazón. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegre con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré, yo iré, a la casa de Jehová yo iré. Yo iré, yo iré, yo iré, a la casa de Jehová yo iré. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alzala más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alzala más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en ti. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alzala más arriba, que todos vean, que todos vean, que Cristo ya vive en ti. Mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová. Mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová. Mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová. Se quedarán los que velaron, se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada, viene a buscar. Los que durmieron, se quedarán, los que velaron, se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, de pronto todo cambió. Mi vida del pecado, por siempre terminó, su Espíritu Jesús me dio. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder, maravilloso poder. Anduve por el mundo, con un vacío en mi alma, Jesús lo vino a llenar. Ahora vivo alegre, y tengo la esperanza, de siempre con Él estar. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Yo siento el poder, el día de Pentecostés, poder, maravilloso poder. Dios dijo a Nicodemo, el reino de los cielos, nadie podía entrar. Poder, maravilloso poder, que gozo siento yo en mi ser. Tú necesitas el poder, poder, maravilloso poder. En la iglesia está creciendo el trigo, y la cizaña plantó el enemigo. En la iglesia está creciendo el trigo, y la cizaña plantó el enemigo. Querido hermano, no cortes la cizaña, porque sin querer al trigo dañarás. Querido hermano, no cortes la cizaña, porque sin querer al trigo dañarás. El tiempo llegará, el tiempo llegará, que la cizaña al fuego, el fuego quemará. El tiempo llegará, el tiempo llegará, el trigo del Señor a su granero llevará. En la iglesia está creciendo el trigo, y la cizaña plantó el enemigo. En la iglesia está creciendo el trigo, y la cizaña plantó el enemigo. Querido hermano, no cortes la cizaña, porque sin querer al trigo dañarás. Querido hermano, no cortes la cizaña, porque sin querer al trigo dañarás. El tiempo llegará, el tiempo llegará, que la cizaña al fuego, el fuego quemará. El tiempo llegará, el tiempo llegará, el trigo del Señor a su granero llevará. El tiempo llegará, el tiempo llegará, que la cizaña al fuego, el fuego quemará. El tiempo llegará, el tiempo llegará El trigo del Señor a su granero llevará Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Testifiquemos que solo hay gozo Que solo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo Cristo nos trajo la victoria en la batalla Testifiquemos que solo hay gozo Que solo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo Cristo nos trajo la victoria en la batalla Sonará la trompeta en Sion Sonará, sonará, sonará Sonará la trompeta en Sion Sonará, sonará, sonará Sonará la trompeta en Sion Sonará, sonará, sonará Sonará la trompeta en Sion Sonará y sonará Testifiquemos que solo hay gozo Que solo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo Cristo nos trajo la victoria en la batalla Testifiquemos que solo hay gozo Que solo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo Cristo nos trajo la victoria en la batalla Sonará la trompeta en Sion Sonará, sonará, sonará Sonará la trompeta en Sion Sonará y sonará Sonará la trompeta en Sion Sonará, sonará, sonará Sonará la trompeta en Sion Sonará y sonará Música Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, con panderos y arpa, cantan alabanza, cantan alabanzas a él. Música Cantan alabanza, cantan alabanzas a él. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Música 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 Estoy listo si él me llama, estoy listo si él me llama, estoy listo si él me llama, a su viña a trabajar. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Música 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 Música